Muy buenas tardes. Les agradecemos su presencia el día de hoy. Hoy por la mañana, los coordinadores de los grupos parlamentarios que nos encontramos presentes hoy aquí, junto con senadores de los grupos parlamentarios, hemos estado platicando de manera exhaustiva sobre la decisión que tomó el encargado de despacho de la PGR la semana anterior, el anuncio que hizo y las repercusiones que ésta tiene en la vida democrática del país. No es un asunto menor, tampoco es un tema aislado, ni tampoco es un problema que deba resolverse al calor de la prisa y de los tiempos del gobierno. Hemos analizado la ruta jurídica y la ruta política que debe de acompañar la discusión sobre este acontecimiento que viene a trastocar la convivencia política democrática y que pone en entredicho las instituciones del país. La discusión que tendrá que llevarse en el Senado de la República requiere un análisis profundo, detallado, con explicaciones puntuales de la autoridad y con el debido derecho de audiencia de las partes involucradas. Hemos solicitado a los senadores de todos los grupos parlamentarios tener objetividad en este proceso que tendrá que desarrollarse, solicitando su presencia para que en el transcurso de los siguientes 10 días se desahogue el procedimiento relativo a este asunto y que tenga precisamente una conclusión que esté acorde a las circunstancias, pero sobre todo a la necesidad y exigencia de la colectividad. Todos los grupos parlamentarios han mostrado disposición a abordar este tema con la mayor pulcritud y con el mayor esmero para que sea una decisión apegada no sólo a principios jurídicos, sino que cumpla con el estricto apego a la convivencia democrática en el país. El primer acuerdo al que hemos llegado es citar en este momento de manera urgente a la Junta de Coordinación Política para definir de una manera muy puntual la forma, la manera y los tiempos en los cuales habrá desarrollarse este procedimiento. Este documento ha sido firmado por los coordinadores del grupo parlamentario del PRD, del PT y del PAN y haremos extensiva la invitación a los senadores independientes y desde luego también a otras fuerzas políticas para abordar con total transparencia este proceso que ha sido sugerido por la decisión de la autoridad correspondiente. Voy a cederle el uso de la palabra al coordinador del Partido del Trabajo y después al coordinador del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Hemos tenido una reunión urgente el día de hoy, después de haber platicado sobre este acontecimiento, grave acontecimiento político, desde el viernes. Hemos trabajado documentos muy claros en las tres fracciones aquí presentes y los vamos a presentar en los términos que cada quien redactó. Hay coincidencias fundamentales. El primer punto es que no puede tomar una decisión la mesa directiva, como daba la impresión de que eso pasaría, sino que tenemos que tener de urgencia una reunión de la Junta de Coordinación Política, aquí estamos tres de los miembros, somos mayoría incluso, de la Junta de Coordinación Política para discutir el procedimiento. Es un asunto muy delicado que tiene que tratarse sin precipitaciones, con los elementos legales suficientes para que esto se trate con la seriedad que tiene que tratarse. Es decir, iniciándose el proceso electoral, la decisión de un suplente en la Procuraduría de la República de hacer esta sustitución o esta salida de un funcionario fundamental en el proceso es realmente muy grave, muy delicado y establece una situación inaceptable para todos nosotros. Estamos seguros de que el Senado en su conjunto estará en contra de esta decisión, pero tiene que hacerse en un proceso formal a partir de una reunión amplia que se tenga en la Junta de Coordinación Política. Ese es el documento que presentamos el día de hoy, más los textos que cada uno de los grupos ha elaborado en relación con este tema. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias, saludando a las compañeras y compañeros senadores, a los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PT y del PAN. En efecto, hemos tenido dos reuniones, una a las 9, otra a las 12, donde la conclusión es que solicitemos a la Junta de Coordinación Política la reunión para ponernos de acuerdo en el procedimiento que vamos a tener para desahogar esta facultad que se tiene por parte de las y los senadores de objetar la destitución del fiscal especial en delitos electorales. A nosotros, a la fracción parlamentaria del PRD, nos parece que es un grave hecho, estando ya iniciado el proceso electoral, destituir como se presume por los efectos que podría tener la investigación que se está haciendo sobre la corrupción generada desde la empresa Odebrecht en la campaña política del 2012. Hemos acordado que buscaremos los tiempos, no tenemos por qué precipitarnos, en efecto, no tendría por qué ser mañana mismo que se diera esta discusión. Tenemos que escuchar al fiscal destituido hasta este momento, tendríamos que escucharlo. Por mi punto de vista, creo que no se le dio la garantía de audiencia que él tenía derecho. En fin, hay una serie de anomalías y creo que aquí en el Senado es donde se pueden corregir. Y sí, en efecto, aquí estamos en voto ponderado, una mayoría de la Junta de Coordinación Política. Entonces, vamos a buscar que este procedimiento sea el más transparente, que sea de discusión y de análisis de fondo para revertir esto que nos parece una grave acción en contra de la democracia. Eso es lo que tenemos para comunicarles. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Claudia Guerrero, del Grupo Reforma, les hace una pregunta. Gracias. Senadores, para preguntarles si como coordinadores parlamentarios del PAN, del PRD y de la bancada PT Morena, tienen garantía de que estarán la totalidad de sus legisladores en la sesión en la que se votará la decisión de objetar la destitución de Santiago Nieto. Si tienen esa garantía, porque hemos visto que en votaciones clave hay senadores que salen de viaje o salen al baño y finalmente termina en una correlación de fuerzas tan compleja y terminan sin obtener la mayoría. Entonces, quería saber si tienen ya garantía, si van a cuartelar en sentido figurado a sus legisladores para que estén aquí presentes el día de la votación. Gracias. Esta Claudia, con su larga experiencia, nos pregunta si van a estar todos. Mira, somos mayoría en contra, claramente. Los senadores en su conjunto han estado no solamente en contra, sino que hay una indignación en general en el Senado, porque es un golpe brutal a la credibilidad de la próxima elección que está ya empezando. No es un hecho cualquiera. Por eso hemos dicho que no se puede tomar una decisión que por ahí la mesa directiva decía que se podía hacer una sesión el miércoles, recibir la comunicación de la Procuraduría y ya darle trámite. Nosotros consideramos que este es un hecho muy grave que tiene que ser analizado a la luz de la opinión pública y son responsables todos los senadores de estar presentes ahí. Cada quien es responsable de su conducta, ¿no? De manera que nosotros pensamos que habrá responsabilidad de todos y cada uno para que no vayan al baño, como dice esta mujer experimentada, o se enfermen, o emprendieron un viaje, dice Barbosa, que también ocurre. No, es una responsabilidad muy grave, porque está en juego la elección presidencial que está ya en curso. Es una aberración con los argumentos que se han manejado en la prensa y con esa velocidad de ya darlo por hecho. Es absurdo que el fiscal encargado de evitar que haya fraude en las próximas elecciones sea sacudido por un procurador emergente, que además habría que ver ese procurador de dónde salió y también es importante que venga aquí ese procurador emergente que venga aquí al Senado también. A fundar y motivar. A fundar y motivar, como dice el doctor Barbosa, su decisión verdaderamente grotesca. De manera que es una responsabilidad de todos, ¿eh? Una responsabilidad de todos y cada uno de los senadores estar presentes aquí para defender la democracia en este país, hoy que está la primera medida que la va a vulnerar. Muchas gracias. En la fracción parlamentaria del PRD, en este momento, no hay ninguna senadora o senador de viaje. De aquí al martes todos vamos a estar aquí, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera saber en el caso del PAN si hay garantía de que los 37 senadores van a votar por la oposición. Estamos convocando a todos los senadores, los que estén de viaje los vamos a traer, el que esté enfermo lo vamos a curar. La idea es que todos estén presentes el día de mañana, hasta el día en que la Junta de Coordinación Política determine cuándo habrá de llevarse este tema al Pleno. Tenemos 10 días. Vamos a calendarizarlos de manera responsable, dando el tiempo suficiente a todas las fracciones parlamentarias para que estén los senadores que pertenecen a cada una de estas y desde luego invitando también a quienes están en calidad de independientes a que estén en la disposición y en la circunstancia de acompañar el proceso y desde luego oponerse a esta acción que con los indicios presentados podemos calificar como una auténtica arbitrariedad, como una regresión democrática. Y también… Sí, termina, termina. Sí, es sobre el mismo tema, si gusta, termina, porque quería hacer otra pregunta. Perdón. ¿Dónde está? No, yo tocaba nada más, añado el de los independientes, porque salió una nota por ahí, de que estamos en manos de los independientes, porque hay cinco independientes. Bueno, yo diría que… Los cinco rebeldes. Cinco, no, cinco rebeldes de un partido, pero no, se habla de cinco independientes, que la verdad es que no son independientes, ¿verdad? La responsabilidad es de todos y cada uno de los 128, ¿verdad? Porque no hay justificación alguna para que alguien esté fuera. Está en juego la elección presidencial y están tomando medidas verdaderamente inaceptables. Y este Senado, en su conjunto, independientes o no, todos los Senados tienen que estar ahí para impedir que empiecen ya a estorbar y a establecer obstáculos para una limpieza electoral en el año que viene. Muchas gracias. Y en este marco, nada más en este marco, preguntarles a los tres su opinión sobre la información que se va a conocer el día de hoy, de Mexicanos contra la Corrupción, en el sentido de que hay ya un testimonio entregado en Brasil, en el sentido de que el PRI tuvo contacto financiero con Odebrecht a través de una filial para la campaña de Peña Nieto. Quisiera saber qué opinan de esta información y dado que el beneficiario está en Los Pinos y tienen confianza en que las instituciones podrán actuar en consecuencia. Gracias. Sí, como siempre, información detallada viene desde el exterior y en este caso esta organización de la sociedad pudo obtener documentos, pudo obtener información de ese financiamiento de una filial de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto, tal como lo dan a conocer hoy justamente el diario Reforma. Bueno, nosotros estamos esperando que aquello que nos anunció en su renuncia, al día de su renuncia, hace ocho días justamente, Raúl Cervantes, que nos dijo que había ya la investigación sobre este caso muy avanzada y que en unos días más estaríamos conociendo la información. esperamos, esperemos, pues, que se dé a conocer. Pero me parece que la destitución del fiscal tiene que ver justamente con eso de impedir que se conozca a fondo todo este caso de presunta corrupción. Entonces, es grave, es muy preocupante lo que conocemos hoy por información desde Brasil, como siempre, en México no hay información y obtenemos desde fuera estos datos. Entonces, bueno, creo que se suma a esa investigación, supongo, que nos anunció Raúl Cervantes y que esperemos que en efecto se dé a conocer cuanto antes. Bueno, no cabe duda que el tema es obediencia, no cabe duda. Nadie en el país tiene duda de que eso se trate, ni nadie tiene duda de que, porque lo dijo Cervantes al irse a su casa, de que está una investigación ya en curso. O sea, esta destitución no es por esta razón que arguñen que es ridícula, y lo tenemos analizado en los diversos documentos de las diferentes facciones aquí representadas, pero no hay más que eso. El objetivo de terminar con una gravísima falla aquí del dinero de Obedrech hacia la campaña del presidente Peña Nieto. De manera que, como aquí surge de la opinión pública que ustedes representan, el asunto es grave, porque se trata de tapar una grave violación en el caso de la campaña de Peña Nieto. Bueno, ahora, también queremos subrayar nosotros tres, que somos mayoría, insisto, en la Junta de Coordinación Política, que no se puede decidir un procedimiento en la mesa directiva sin que haya una decisión de la Junta de Coordinación Política. Porque hay alguna declaración por ahí, parece ser que es el presidente Cordero, de que él va a decidir libremente el proceso, y no estamos de acuerdo. De ninguna manera lo aceptamos. Se tiene que discutir con todo cuidado en la Junta de Coordinación Política, en donde debe de asistir, invitamos a Cordero que participe, porque el procedimiento es muy importante, no se trata de precipitarlo y ya pasar a otra cosa, no se trata de profundizar y hacer un análisis de fondo. Así es que no estamos de acuerdo en que en la mesa se vaya a decidir el procedimiento. El procedimiento es muy serio y muy delicado con la participación de quienes están en juego, el procurador en funciones, ¿verdad?, y el fiscal. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, voy a hablar. Sobre el mismo tema, a ver, miren. El gobierno entra en histeria cada vez que se aportan nuevos elementos sobre el presunto financiamiento irregular a la campaña del 2012. Cada vez que se hace referencia a ese proceso es común observar la reacción del gobierno que con actos impropios, manotazos, violenta la convivencia democrática en el país. No solo es este asunto, el desaseo de los procesos electorales que se han suscitado en los últimos días ha generado una incomodidad en el equipo oficial. La impunidad con la cual se pretende cubrir al gobernador de Chihuahua, exgobernador César Duarte, la forma en que se busca tender una cortina de humo en relación al proceso electoral de Coahuila, y desde luego la intención de sepultar a como dé lugar el proceso electoral del 2012. El gobierno se está endureciendo, está mostrando una cara, una cara de represión, de autoritarismo, de claras intenciones de controlar desde el Estado el proceso democrático del país, y los grupos parlamentarios que hoy estamos aquí presentes, no estamos dispuestos a que sea nuestra omisión la que convalide una actitud totalmente arbitraria. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, senadoras, senadores. Tres preguntas que están relacionadas. La primera, si alguien de ustedes puede explicar más allá de los argumentos que están dando, la ruta jurídica que se va a seguir, más allá de la sesión o de las reuniones que tengan. Supongo yo que hay una ruta jurídica para llegar a un buen término, para bien o para mal, de este fiscal. Y la segunda tiene que ver también con, bueno, este vacío, este manotazo que se dio con ese cese fulminante, pues quedan en el vacío muchas investigaciones, lo están diciendo ahorita los de Odebrecht, los de los exgobernadores, los de los sismos 7 y 19, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién va a informar sobre estos temas? Y la tercera, si este cese fulminante viene a romper la agenda legislativa que apenas se comprometieron la semana pasada, por favor. Por sí, gracias. Respondo la primera. A ver, esta es una cuestión inédita en el Senado de la República. Nunca antes hemos tenido esta oportunidad de objetar una decisión de este tipo. Nos da la oportunidad la reforma en materia electoral publicada el 10 de febrero del 2014. Nosotros hemos conversado, y eso es justamente lo que debemos acordar en la reunión de la Junta de Coordinación Política con las otras dos fracciones, cómo vamos a llevar el proceso. Nosotros creemos que tendría que venir el fiscal Santiago Nieto a la Comisión de Justicia a escucharlo, tendría que venir también el encargado de despacho para que funde y motive, como lo decían hace un rato, el porqué de esta decisión. Escucharlos. No, por separado, por supuesto. Escucharlos para tener nosotros algunos elementos para valorar esta situación. Y después, por supuesto, tendría que pasar una reunión de mesa directiva de nuevo para hacer valoraciones y llevarlo al pleno posteriormente. Creo que esa podría ser la ruta a seguir. Hay que reconocer que es la primera vez que lo vamos a hacer, entonces no hay un procedimiento establecido. Esa es en cuanto a esa primera pregunta. Bueno, nosotros pensamos que no tiene por qué alterarse el procedimiento legislativo. Sería una acción que paralice la acción del... Debemos que seguir adelante con la agenda legislativa. Está el paquete económico ya por llegar, etcétera. Este es un procedimiento que estamos exigiendo para que se le dé el trámite que se le da el trámite como se le da a todas las decisiones que se toman. Comisiones, participación de quienes consideramos que es fundamental, no solamente que se le dé lo que no se le permitió que sea una violación constitucional, la garantía de audiencia al fiscal. Se violó la garantía de audiencia. Y por otro lado tiene que venir el procurador este emergente para justificar y motivar la decisión que tampoco se hizo. De manera que sí es un procedimiento que exigimos que siga esta normatividad del propio Senado, pero tampoco suspender las acciones del Congreso. A ver, déjeme contestar a lo que pasa. Aunque no estoy con el Congreso ¿Qué pasó? A ver, si lo autoriza don Manuel con mucho gusto. Miren, sí hay un procedimiento y es el previsto en el título octavo del reglamento del Senado. Mismo que establece la regulación para distintos procedimientos especiales de los que conoce el Senado, entre ellos los de nombramiento y remoción contenidos en el capítulo segundo, sección tercera de este título. Sí hay un procedimiento. Lo que tiene que pasar es que cuando dé cuenta mañana el Presidente del Senado de la comunicación que hizo la Procuraduría a través de su encargado de despacho se debe turnar no a la Comisión de Gobernación porque alguien ya por ahí opinó, opinaron no, a la Comisión de Justicia porque la Comisión de Gobernación nada tiene que ver con el nombramiento del Procurador General de la República ¿Sí? Ni con los procuradores especializados así es que tiene que ser a la Comisión de Justicia y por tanto si hay un procedimiento y desde luego el Senado tiene que allegarse información de toda índole para poder tomar la decisión correspondiente ¿Sí? ¿Cuál es esa información? Pues la que brinde en vía de garantía de audiencia el destituido y la que brinde el titular el encargado del despacho de la PGR para fundar y motivar su decisión porque si ustedes leyeron el comunicado no fundan ni motiva y es una obligación constitucional que todo acto de autoridad esté fundado y motivado perdón coordinadores ¿Sí? Adelante Gracias pues sí efectivamente lo que nosotros hemos hemos señalado es que efectivamente con base en el artículo decimoctavo transitorio toda vez que el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha sido removido en nuestra opinión cualquier senador puede iniciar el proceso de objeción del Senado de la República conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones 3, 10 y 14 del reglamento del Senado consideramos también que debe ser la Comisión de Justicia la competente para conocer dicha iniciativa de objeción dado que la propia Comisión de Justicia fue la competente para conocer del proceso de dictaminación de elegibilidad de candidatos para el nombramiento del titular de la Fiscalía que esto fue el 8 de diciembre de 2014 y con la misma lógica tendría que ser la que dictamine el proceso de objeción de remoción conforme a lo dispuesto por el artículo 255 numeral 3 del reglamento del Senado en el cual esta comisión responsable debe solicitar la comparecencia del servidor público a efecto de respetar su garantía de audiencia y conocer su interés jurídico respecto a su posible permanencia en el cargo y las razones para ello esto para el caso de la ratificación en el caso de este procedimiento de remoción pues con esta misma facultad pues tendría en consecuencia que ser la Comisión de Justicia la que propusiera el dictamen atendiendo a un juicio de valoración sobre la remoción en cuestión es lo que nosotros consideramos que debe ser el procedimiento y digo en una lógica de que es la comisión responsable para los casos de ratificación y para juzgar sobre la idoneidad con el mismo argumento pues tendría que ser la Comisión de Justicia no podría ser otra Senador me falta una pregunta en relación al vacío que se genera al no dar recurso a las un momento a ver cuando yo digo que es un procedimiento inédito es porque nunca antes hemos tenido esto de objetar una decisión en este caso de la PGR por eso es inédito tenemos asideros jurídicos en el Senado si, si los tenemos está el artículo 239 el 240 el 246 de nuestro reglamento sin embargo no está dicho exactamente cómo debemos proceder en el caso de la objeción pero tenemos asideros por supuesto eso no hay duda le doy el micrófono a nuestra senadora Angélica de la Peña bueno si yo creo que es totalmente correcta la precisión que hizo la presidenta de la comisión de justicia la senadora Pilar Ortega Martínez respecto de cómo tendríamos que fundamentar argumentar y fundamentar el proceso ciertamente inédito de esta situación tan lamentable respecto de la destitución del fiscal Santiago Nieto de tal manera que ciertamente fue la comisión de justicia la que emprendió todo el proceso para finalmente concretar la idoneidad de quien hoy ocupa esta ocupa hasta antes de ser destituida esta fiscalía y necesariamente es la comisión la que tiene que emprender parece que los procesos están claramente definidos en la constitución esa es la base fundamental en la que tenemos que restringirnos que son los 10 días hábiles que plantea para aceptar o no y en todo caso de no aceptarlo simplemente votar por mayoría es muy importante destacar la mayoría absoluta para la restitución del fiscal en su encargo si mayoría absoluta es la mayoría simple si es 50 más 1 buenas tardes senadores ayer el encargado de despacho elías Beltrán decía que el senado no tendría facultades para citarla comparecer porque él no es el procurador como tal y quisiera preguntarle si han analizado esta situación si se tendría que cambiar la comparecencia por una invitación para que él no pueda rehuirla también decía que las razones de la destitución fueron técnicas y no políticas y técnicas en función de que al dar datos montos fechas pues violaba el debido proceso y ello podría permitir que se liberara a quienes están involucrados en esta investigación dijo además que hay dos investigaciones la de corrupción que ya concluyó y que es la que mencionaba Cervantes pero no se conoce hasta el momento y la electoral que estaba precisamente a cargo de la FEPADE si tendría que presentarse ya lo que es la investigación por corrupción para que la gente conozca quienes están involucrados si efectivamente fue un asunto técnico porque se violó el debido proceso y si él tendría que aceptar una invitación a la comisión de justicia en principio para dar sus argumentos y no ante el pleno como propone el senador Cordero gracias bueno aquí si es un poco extraña la respuesta de este procurador emergente él si puede destituir pero no puede venir entonces es absurdo entonces no puede destituir tampoco este es un es un procedimiento arbitrario es gravísimo y tiene que ver con no le demos vueltas todos lo saben se tiene que continuar esa investigación y no quieren un fiscal que sea independiente como lo está haciendo está siendo independiente no lo quieren y utilizan esa esa facultad para destituirlo por un procurador que dice no tener la facultad ni para venir aquí a explicar qué hizo no es un asunto técnico es un asunto grave político y tiene que ver con una con una grave acusación que se hace a nivel mundial sobre la elección de Peña Nieto muchas gracias algún comentario nada más precisar sobre esa pregunta precisamente como lo apuntaba ahorita don Manuel la decisión cuestionable desde el punto de vista jurídico no hablo desde el punto de vista político que creo que ya se abundó muchísimo sobre la impertinencia de esa decisión pero jurídicamente resulta cuestionable precisamente porque esa facultad está expresamente reservada por norma constitucional y legal al procurador general de la república de manera que si este funcionario tiene el atrevimiento de tomarla en esas condiciones en esas mismas condiciones debería de tener la responsabilidad de venir a argumentarla al senado de la república creo que la conexión digamos jurídica es muy clara pero además el senado de la república tiene la facultad de citar a cualquier funcionario público y esa no lo exente o sea que está obligado a venir un agregado para que se va a cerrar miren dentro del dictamen que emita la comisión de justicia y que tiene que ser en alguna sesión dentro de los 10 días hábiles siguientes nueve porque este es el primero resolver el pleno tiene que analizar las facultades del hoy encargado del despacho para haber ejercido esa facultad del procurador porque son facultades originarias constitucionales y podríamos estar y podríamos estar en presencia de un caso podríamos ¿sí? de que el quien destituyó no tiene facultades para ello es una interpretación yo no estoy abundando y sosteniendo que eso pueda ser así el caso y en ese caso habría un juicio de responsabilidad contra este subprocurador que asumió por orden presidencial esta decisión de remoción ¿sí? han hablado con el coordinador del PRI aquí en el Senado respecto a este tema si ustedes conocen cuál va a ser la actitud del PRI en este sentido cuando ustedes están dispuestos a hacer valer este procedimiento de restitución o por lo menos de revisión de la remoción y por último preguntarles ¿qué va a pasar si si no hubiera mayoría simple el día que tengan que votar? si la oposición no logra reunir esa mitad más uno de los presentes en el pleno el día que se vote esta decisión ¿qué va a pasar con el fiscal? ¿quién lo va a nombrar? ¿lo va a nombrar la PGR? ¿lo puede nombrar el Senado aunque no haya fiscal general? o sea ¿cómo le van a hacer para sortear el asunto de que ante una elección presidencial se da esta crisis de falta de fiscal para la persecución de delitos electorales? Gracias bien el primero sobre la primera pregunta Claudia no hemos hablado con el fiscal Santiago Nieto creemos que estará en la mejor disposición de venir a platicar dentro del procedimiento que se defina poderlo escuchar sus argumentos la información que recibió y desde luego él tendrá que justificar y acompañar lo que a su derecho corresponda para defender su posición ante una decisión tomada por una autoridad lo vamos a citar pues y lo escucharemos con detalle no hemos hablado con el coordinador del PRI no sé si ustedes pero entendemos que la conducta de acompañamiento que ha tenido el PRI y el Verde difícilmente pudiésemos aventurar una conducta distinta al respaldo a la decisión que ha tomado el gobierno una vez que entreguemos este citatorio a quien está como representante en la junta de coordinación política titular entendemos que habremos de comunicarnos con las otras fuerzas políticas y tratar de fijar la hora y el día en que esta reunión tendrá que llevarse a cabo y detallar puntualmente cómo se desahogará el proceso para atender esta circunstancia y la tercera pregunta Claudia no nos gustaría hablar en torno a supuestos creemos que la mayoría se puede construir si en la eventualidad esto no ocurriese tendrá que tendría que sustituirse el fiscal con el procedimiento anterior es decir una convocatoria que emita la junta de coordinación política y en el tenor de lo que dicen los transitorios transitorios constitucionales nombrar en su caso al sustituto ¿Habría disponibilidad habló desde el punto de vista político de que eso ocurriera si pierden la votación? Vamos a hacer todo lo posible porque eso no se ve Claudia hay acompañamiento hay suficiente conciencia masa crítica y esperemos que exista también razonamiento de la mayoría de los legisladores para corregir esta atropelia bueno si el el adivinar si van a a ganar los que se vayan de viaje o los que demuestren su independencia o los que se enfermen pues yo insisto es una responsabilidad de todos y cada uno de los senadores de los 128 les recuerdo que fue este fiscal elegido por unanimidad todos nada más que se hace ya incómodo por culpa de Obedrej esta invasión de la de la de la este corrupción brasileña muchas gracias entonces si hay alguno más no he tenido comunicación últimamente con Santiago Nieto el último día que lo vi lo saludé fue aquí en el senado cuando acudió a la sesión un día antes el jueves en efecto a la sesión donde conmemoramos el el 44 44 años del voto de la mujer es ahí donde lo vi por última vez no he vuelto a hablar con él y en efecto tampoco hemos hablado con el coordinador del PRI por eso estamos solicitando la reunión de la junta de coordinación política para escucharles a él y al coordinador del verde ecologista y tratar de llegar a un acuerdo yo creo que podemos llegar a un acuerdo para desahogar este tema de la mejor manera en favor de México creo que eso es lo que se está buscando gracias una precisión técnica por favor solamente por lo que le preguntó Claudia si no se llegara a tener una mayoría para para que la objeción se funde y proceda que pasaría bueno tendría que nombrarse un nuevo fiscal para delitos electorales y es el senado el que tendría que emitir una nueva convocatoria pública para que se registraran los interesados y se procesara su nombramiento no es la procuraduría porque sería distinto al senado siempre y cuando ya hubiera fiscal general pero como no hay fiscal general es el senado el que sigue con la facultad de nombrar en todo caso y de manera eventual al nuevo a un nuevo este fiscal FEPADE pero como lo cree aquí fervientemente todos no pasará muchas gracias muy bien